Hola, bienvenidos a una edición más de Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y les tengo que confesar algo. La primera vez que leí esta novela no pude evitar decir ¡Hay dos grandes mentiras en ese título! Minai Mitsumura es una escritora japonesa que fue criada en los Estados Unidos. Ella estudió literatura francesa en la Universidad de Yale y el graduarse decide regresar a Japón y escribir en el idioma de sus ancestros. Una novela real es su tercer trabajo como novelista y su introducción me engañó por completo. En esta parte del libro, la misma escritora se escribe a ella misma como un personaje que va narrando la historia. El estilo que utiliza Minai para describir a los demás personajes nos hace creer que estamos leyendo realmente una autobiografía. Ella se usó de la escuela de la novela del Yo, estilo literario japonés que se basa en tomar momentos de la vida real del escritor y utilizar la ficción para describirlos. Después de esto conoceremos a los verdaderos protagonistas de la historia, Taro y Yoko. Taro es un huérfano hafu, el cual es despreciado por la familia que lo ha adoptado por su sangre mitad china. Él crece en este ambiente de hostilidad y decide emigrar a los Estados Unidos en los años anteriores al milagro japonés, cuando todavía los japoneses eran vistos como los perdedores de la gran guerra y tenían que ser sirvientes de los estadounidenses. Taro es una persona fría, pero en secreto está completamente enamorado de Yoko, la hija menor del clan que lo ha adoptado y lo tiene como sirviente. Este amor que siente por ella va a ser el combustible de todas sus acciones, tanto así que él va a empezar a escalar en la fábrica donde trabaja para llegar a convertirse en el inmigrante japonés más rico de su época. Only in America. Me sorprendió mucho enterarme que esta novela es una adaptación al contexto japonés de posguerra del clásico de la literatura británica Cumbres Borracosas de Emily Brunton, por lo que si ya le dices esta novela, es muy probable que ya sepas cómo va a terminar esta. Creo que el gran valor de este texto es la forma en que nos muestra un gran momento de la historia japonesa, cuando se están recuperando de la derrota bélica y están a punto de convertirse en una gran potencia económica, haciendo uso de su nueva relación con los Estados Unidos. Igualmente puede ser que te interese conocer un poco más del lado oscuro de la sociedad japonesa, su racismo y su clasismo. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Adriana Hidalgo, y lo puedes tomar prestado de la biblioteca Vasconcelo o de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste el libro? ¿Te gustó o no te gustó? Tú cuéntanos, todo se vale. Igualmente esperamos tus recomendaciones, ya sean de libros de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Igualmente suscríbete a nuestro canal. No olvides darle click en la campanita para que no pierdas nada de nuestros contenidos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo a Japón. Yo soy Pablo, y me puedes encontrar en mis redes sociales que aparecen en la pantalla y en la cajita de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Oh, diablos. El gato se ha dormido en mi bolsa. Ancestros o asistros. No, sí lo dije bien.